Oigan, vamos a hablar de algo que de repente nosotros hablamos casi diario de ella en la radio, de verdad, qué bárbaros. Este fin de semana Ninel Conde llegó a la Ciudad de México después de pasar unos días junto a su hija Sofía, que sabemos vive en el extranjero, en Canadá en particular, y bueno, dice que se siente muy contenta. Muy contenta, pero en particular por los resultados de esta página en donde se vende material exclusivo. Vamos a ver lo que nos dijo Ninel Conde. ¿De Lonely Fans, Ninel? Bien, pues muy bien, la verdad que la, la, pues mis fans son a todo dar, son encantadores, saben, saben el contenido que yo manejo, saben lo que yo hago, y pues bueno, consentirlos un poquito. Entre ellos, el primero es a de Giovanni Medina. ¿Leíste lo que dijo? Yo respeto lo que cada quien opine al final del día, yo estoy muy orgullosa de mi trabajo como desde hace 25 años, y nunca haría algo que me avergonzara a mí ni a mis hijos, entonces creo que es algo bien cuidado, y que consentimos a nuestros seguidores, porque claro que pues pagan por tener un contenido exclusivo. A ver, quiero que me muestren sus celulares, porque de seguro ustedes ya checaron el Lonely Fans de Ninel Conde. Ella, le va bien, porque sí, con mi amigo Arturo y César nos inscribimos el fin de semana. Sí, sí, ¿y como cuánto al mes? Eh, no te puedo contar, porque si no, ahí vamos a tener un poquito de problema. Pero bueno, si hay alguien que puede dar material exclusivo y sensual, es Ninel Conde, pues la verdad es que está muy guapa. Está guapísima, chiquibé, te digo algo, yo espero que le vaya bien, porque seguramente tiene que recontratar al cirujano, porque no me la dejaron muy bien de la carita, de verdad. No seas así, no seas payaso. Si le hace falta un retoque, chiquibé. No, 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 pero eso sí, al Giovanni Medina ni me lo mencionen porque me pone de mal humor, muchachones.